Horacio Pancheri mostró su transformación en mujer, Horacio Pancheri ha destacado por ser uno de los galanes favoritos de telenovelas, pero también ha trabajado personajes que le han exigido cambios importantes en su apariencia, tanto así que alguna vez se atrevió a vestirse de mujer para un personaje en una obra de teatro que al final no se pudo estrenar porque el productor falleció antes de verse cristalizado el proyecto, a través de su cuenta de instagram el actor compartió una foto caracterizado de mujer con maquillaje pronunciado y peluca larga y rubia, nunca pude interpretar a esta mujer en el teatro ya que mi amigo director se nos fue antes, aquí estábamos probando maquillaje para ver cuál quedaba mejor, obviamente está exagerado porque era para teatro, al final nunca pudimos trabajar juntos en escena, solo los recuerdos de los ensayos querido amigo, se te extraña, escribió al lado de la postal no, 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 no. Gracias por ver el video.